Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme este trato que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que bendigarás por un beso en tus labios Tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a acosar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde lo que está arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte ¡Oh, no! Música Miras al cielo y miles de estrechas Ninguna se compara con tu cerca de belleza Cada vez que viví yo, mi corazón palpita Si seré de uno, una mujer tan bonita Mujer maravilla, la que llamo yo Mujer maravilla, una creación de Dios Si llegaste a mi vida, no me llamo acá Si no estás conmigo, no puedo vivir más Mujer de verdad